La fecha definitiva en que se efectuará el evento Tras su polémica cancelación, el festival Helland Heaven anuncia cinco meses después la fecha definitiva en que se efectuará el evento. Miguel Ángel Jiménez y Javier Castañeda, representantes de la productora del festival, confirmaron en una entrevista que la fecha del evento se realizará el próximo 25 de octubre. El pasado marzo, a unos días de su realización, el festival fue cancelado por el Gobierno del Estado de México debido a que el lugar en donde se realizaría no contaba con las medidas de seguridad adecuadas. Aunque se trató de buscar otra sede en el Distrito Federal, finalmente el festival no pudo llevarse a cabo. La gran mayoría del cártel anterior estará en la nueva fecha. Helland Heaven Metal Fest tendrá tres escenarios en donde se presentarán al menos 50 bandas nacionales y extranjeras. Próximamente se darán a conocer los días de la preventa y venta de boletos. Para El Economista TV, Violeta Moreno. El Economista TV